Uno de los apoyos que tuve desde el principio fue cuando contacté con FADEMU. Todo el tema de burocrático, de registro sanitario, un poco más han ido guiando los pasos que yo tenía que ir dando. No sé, pienso que a todo el mundo le gusta que le digan, y más con la incertidumbre y el caos que teníamos, pues de que alguien te esté diciendo, venga, que vas bien. Nosotros venimos un poco a romper esa lanza y a decidirnos por una participación activa, que es lo que creemos que la mujer puede ofrecer al medio rural en el que vive, y de paso le puede servir para su propio empoderamiento personal. Yo creo que no hemos terminado de evolucionar la mujer en el medio rural, queda bastante camino por delante. Es cierto que estamos avanzando a paso agigantado en el tema agrícola, pero queda todavía mucho camino para hacer de la mujer que se dedica a la agricultura, una mujer empresaria, con todo lo que esa palabra significa. Sentirte apoyado, eso es lo esencial de Rurality, que te apoyan en sentir seguridad y apoyado, en un mundo que estás medio solo. Que te das cuenta de que los problemas que tú tienes, los tienen otras mujeres. Entonces se les puede dar una mayor solución si estamos juntas. Con otra mujer al lado le puedes dar una mayor solución a los problemas que tengas. No te sientes solo al final. Esa es la conclusión que he sacado yo de esta reunión. Bueno, ecofeminismo es un poco recuperar aquellos valores rurales que hacen que la alimentación esté más al alcance de todos y que no se pase por muchos intermediarios. Me desperté en el año 2012 pensando que teníamos que hacer algo más. No solo que era alimento para animales, sino alimento para personas. El emprendimiento en realidad es dar el paso de vender el producto de forma diferente. Creemos mucho en tu producto, en los valores que tienes y entonces claro, te hace también tener seguridad y creértelo más todavía y pues querer ir a por todas. Pademur a mí me ha ayudado desde el primer momento que llegué al medio rural, dándome un trabajo, creando, bueno, gracias a ellas conocí el territorio muy rápido. No me quedó otra porque era mi trabajo del día a día. Y bueno, sobre todo creando contactos de manera personal y también profesional. Bueno, ha sido una experiencia emocionante y a la vez enriquecedora porque poder expresar lo que es nuestro proyecto, que no solamente es una empresa, sino que hay detrás también unos valores, bueno, pues para nosotros es muy bonito. Además de poder escuchar a otras mujeres que tienen cosas muy similares y poder compartir esas experiencias y sobre todo cruzar contactos y quién sabe si en un futuro podamos hacer algo juntas. ¡Gracias!